Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros a menos que estéis reprobado. El apóstol Pablo apela a algo sumamente práctico y que para mí es la clave de todo, apela al corazón de la persona. Analizate a vos mismo, examinate, ¿es cierto esto o no? Vos le puedes engañar, como dice un dicho, a muchos poco tiempo, a pocos mucho tiempo, pero no a todos todo el tiempo. Vos puedes engañarle a mucha gente, pero el peor de los engaños es uno mismo, porque el que se engaña a sí mismo es el único que pierde porque nunca va a cambiar. Claro, en cuestiones morales a veces es fácil decir, no más, mira, no puedo hacer esto, aquello y ya se sabe. Pero es cuestiones de carácter, el orgullo, la vanidad, la soberbia. Es tremendo hermano, vivimos en un tiempo donde tenemos tantos filtros para llegar a la verdad por el relativismo que es difícil confrontarle a la gente porque nos echa a darse cuenta. A ver, la sensualidad, la vanidad, el orgullo, la soberbia, el sectarismo, son pescados tremendos. Por ejemplo, hacerle entender, por ejemplo, especialmente a las mujeres que cierto tipo de forma de portarse o de vestirse o cierto tipo de fotos están cargadas de una sensualidad no bíblica. A hombres, por ejemplo, decirle, sos violento en tu manera de comportarte o de leer o de actuar, perdón, de escribir en las famosas redes sociales. No, 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 está indignado, esto no puede ser así, justifica. Y es un problema, pero es un pecado. Y vos puedes engañarte si querés, pero Dios no le engañamos a nadie. O en los matrimonios, los problemas que tenemos, le digo a la mujer, son muy, está muy victimizada, querida. Son muy, le ha hostigado mucho a tu marido o varón. Son muy agresivos como te comunicar con tu mujer. La Biblia dice que es más frágil en el sentido de que ella tiene que ser tratada con más delicadeza, la mujer es más emocional. No hay caso, no le entra bala. Y así lidiamos con un montón de cuestiones por no tener la madurez y la capacidad de examinarse a uno mismo.